...de las ocho y media de la noche, y nos vamos con esto, en voz de Ricky Kensey... ...como quien pierde un estrellón... ...a ver esas palmas... ...échenle... ...te quiero... ...lo digo como un lamento, como un quejido que el viento, se lleva por donde quiera... ...te quiero... ...que pena haberme perdido, como quien pierde una estrella... ...que se lleva al infinito... ...ay... ...ay... ...quiero que te doy caminando, como me dolió perderte, después de quererte tanto... ...ay... ...después de quererla tanto... ...diosito dame a consuelo... ...para sacarme de adentro... ...esta que me está matando... ...ay... 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 ... ... ...ay... 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 ...como un quejido que el viento, se lleva por donde quiera... ...que pena haberme perdido... ...que pena haberme perdido... ...como quien pierde una estrella... ...que se lleva al infinito... ...que se eleva al infinito... ...ay... 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 ...quiero que te doy caminando, como te dolió perderte... ...después de quererte tanto... ...ay... ...después de quererla tanto... ...diosito dame a consuelo... ...para sacarme de adentro... ...esta que me está matando allá yo... ...ay... 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 ...te quiero... ...te quiero... ...te quiero... ...gracias... ...ahí tuvieron amigos... ...eso fue el amor de Ricky... ...y ok amigos... ...como habíamos dicho... ...con eso... ...nos despedimos... ...muy buenas noches... ...buenos días... ...que pasen un día... ...fabuloso...